Bueno, estamos acá en el merendero, vengo a proponerles un sueño en Palmira, abriendo sus puertas hoy en la mañana, especial para nosotros. Sí, muy bienvenidos y agradecidos de que estén con nosotros. Bueno, contanos un poquito cómo está funcionando el merendero. Y bueno, ahora estamos tres veces en la semana y bueno, el sábado al mediodía el almuerzo le hacemos. Hacemos el lunes, miércoles y viernes la merienda. Y el sábado a las dos y media vienen a almorzar los chicos. ¿Cómo ha sido el proceso de todo este tiempo? Usted hace ya varios años que están funcionando. ¿Cómo es la cantidad de chicos? ¿Se ha incrementado? ¿Cómo está la zona? Y sí, ha incrementado mucho ahora y es difícil también llevarlo, pero vamos haciéndolo posible con nuestro profe, con las chicas que nos acompañan. Y sí, hay muchos niños, entre 60 varían a veces, porque bueno, muchos chicos se van a pasear con las vacaciones, todo eso, pero sí, hay 60 niños, 50, así que... Bueno, me decían que también ha crecido la cantidad de merenderos en la zona, ¿no? Y esto también hace que no solamente ustedes, sino que la necesidad se distribuya por todos lados. Sí, sí, aparte que hay mucho por los planes, por los planes y no duran mucho, a veces no duran. Y bueno, siempre vuelven a caer acá, porque esto no hay política. Acá es todo pulmón, es todo lo que la gente, el pueblo que también quiera donar, el pueblo de Palmira, bienvenidos sean los que vienen de afuera también. Así que bueno, acá no tan solo una taza de leche se le da, sino que se le da contención, se le da ayuda, ropa, si los niños necesitan ropa, calzado, útil, también donan útil, también se les ha dado frazada, se los abriga en todo sentido, con las contenciones a los niños. Los niños, no tan solo ellos vienen a comer acá o a tomar algo, sino que ellos se llevan de todo, se llevan de todo y se van bien, se van bien. Por eso hay madres que ni siquiera lo vienen a acompañar porque saben que están seguros acá, que acá se los cuida, no es tan solo darle una taza de leche y decirle y andate, ¿no? Acá se le da contención todo a los niños. También vienen unos maestros, también se les va a dar teatro, ya después de las vacaciones empiezan a llegar más, les enseñan con la escuela, vienen unas maestras por ahí de San Martín, de la ciudad, y vienen acá a ayudar a los niños, a contenerlos en todo, en todo, se les ayuda en todo. Hay veces que los niños necesitan el apoyo, no solamente eso, sino que esta zona es muy carenciada, se ve mucho la humildad, no hay trabajo acá. O sea, por lo menos acá se llevan un buen refrigerio porque, miren, les hace con todo el corazón las cosas y no es solamente eso, como dijo Alejandra, se les ayuda en la contención, si hay útiles se les da útiles, si hay ropa se les da ropa, si todo lo que llega se les da a los chicos, y eso está muy bueno por la situación económica que hay. Está muy jodido y cada vez creo que va peor esto, pero gracias a Dios con la ayuda de la gente hemos podido salir adelante y con la ayuda del profe, y bueno, somos un conjunto, nos tratamos de ayudarnos mutuamente. De colaboración, decía que se necesita de todo, no solamente para hacer la merienda, la comida, sino que aquí se los contiene de todo. Sí, se necesita abrigo, brazadas, zapatillas para los chicos, ropa, la mercadería que se pueda llegar, porque hay veces que, o sea, también usamos, Miriam usa la mercadería para hacerles la comida el día sábado, leche, todo lo que sea, bienvenido, o sea, juguetes para el día del niño, golosinas, todo lo que sea para los chicos para festejar el día del niño, también lo necesitamos. Bueno, Miriam, eso justamente te quería preguntar, el día del niño, la intención es festejarlo aquí con todos los chicos y el pedido de colaboración. Sí, sí, queremos, si Dios nos ayuda y la gente, festejárselos acá en la calle con unos chicos, y bueno, si conseguimos un juguete, sería muy bienvenido. Así que estamos organizando también eso con el profe, con Claudia, con las chicas, para ver si les podemos festejar el día del niño, que sea un día más lindo, porque siempre con esto de la pandemia se ha complicado, pero sí hemos hecho, ¿no es cierto, profe? Hemos hecho tortas, hemos hecho, le hemos mandado a su casa una bandejita con la torta, con cositas dulces, bolsitas, juguetes, gracias a Dios, el año pasado juntamos bastante, se lo dio a todos los niños que venían, bueno, se les da. Así que ahora, si Dios quiere, y con el ayuda de la gente, pienso que también va a ser lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!